un calvareña que se esmeran para que estas fiestas junto con la iglesia sea una bonita tradición año con año hija tomenle foto a estos hombres mañana también tenemos la comelona de pupusa verdad mañana a quien le guste hartarse pupusa pueden venir de shoto salud especial a los canales que nos andan grabando y vamos a pasar la cora no 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 adelante hay los míos ya vista pero yo me toquero que se han visto bailes conmigo ¡Venga, Charmita! ¡Venga, Charmita! ¡Vamos a servir después! Lo que pasa es que Charmita nunca ha tenido una dama como yo, ¿verdad? Como Jerón. Me gustaría tomarme con Charmita para que me dé agua. Este es oro guaro, ¿verdad? Mira que no me va a dar agua. Apenas la quinceañera, mira. ¡Veis que bonita son las fiestas del Calvario! Y esta es la quinceañera. Esta magia hasta las uñas anda pintada, mira. ¡Dégalame un saludo! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Un saludo de palito! ¡Ay, qué muda! ¡Un saludo de palito! ¡Que va a dar un saludo especial de la quinceañera para el muco, dice! ¡Te vas a llevar una bicha! ¡Mira, date una vuelta! ¡Dale una vuelta, magia! ¡Eso! ¡Eso es tu marido, hija! ¡El diablo! ¡Eso! ¡Perreala, hijo! ¡Perreala, hijo! ¡Perreala! ¡Perreala! ¡Perreala, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Vete! ¡Como que no le queda el vestido, mamá! ¡Hasta abajo, hijo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, hijo! ¡Hoy que baile el diablo con ella! ¡Vení, papayito! ¡Topala! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Ay, qué rico la fiesta en el barrio El Calvario! ¡Vos marimás, chavo! ¡Vaya! ¡Este quiere bailar con vos, dice! ¡El mico con la misma! ¡Ah! ¡No quieres bailar con la misma! ¿Quieres bailar con el mismo? ¡No! ¡Muy feia la quiseñera, no te gusta! ¡Ay, plana! ¿Te gustan algunas, como yo? ¡Ah, vaya! ¡Sí, sí, 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 sí! no nos vamos preparando porque ya casi damos inicio a este tremendo desfile salud la juventud para ella y siendo presente nuevamente un año más en este destino dando inicio a las fiestas del barrio el calvario mamá y está en honor al señor de la misericordia para que vengan a ver este rostrato de mujer vamos a ver vamos a ver ayer la mariposa la mariposa la mariposa la mariposa la mariposa bueno bueno vamos a pedirle a los responsables de los enmancarados y los viejos que por favor se ven aquí a las fiestas en la inglesa fiestas son las tradicionales fiestas calvareñas amigos que bonito es lo que estamos llevando este día aquí ya de inicio esta fiesta va con la derecha una semana muy feliz para que la gente se puede acercar un poco más a la de iglesia Por favor, para hacerle llamada aquí a la gente que va a recibir el caminete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito cómo se vive este desfile aquí en el Calvario, celebrando sus fiestas calvareñas 2023! Muchísimas personas se han visto presentes para venir a apreciar de primera mano este bonito evento como lo es, el que sí te pido comer tu dinero a mostrar Muchos momentos vinieron a disfrutar de la mejor manera, claro, haciéndolo con la mejor actitud de Cuba Gracias por el 39 de Cielo, subamos, preguntámoslo para que lleguemos a nuestra respuesta Gracias por el apoyo de Misiones 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!